La directora del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, y la presidenta de la Junta de Asistencia Privada de Michoacán, Rocio Imelda Velasco Segueda, invitaron a los estudiantes de los 13 planteles del subsistema a integrarse a centros dependientes de la JAP con la finalidad de liberar su servicio social o prácticas profesionales. Fomentamos así el colaborar en causas que a todos nos atañen y aportar a la sociedad elementos valiosos a través de nuestros jóvenes al trabajar con esta población que requiere de apoyo y como consecuencia ayudamos a nuestro estado, manifestó Bautista Gómez en videoconferencia conjunta con la presidenta de la JAP. Por su parte, Velasco Segueda informó que actualmente atienden a 3.000 personas en albergues para adultos mayores internados para niños y niñas, casas, hogar, entre otros, en municipios como Uruapan, Morelia, Lázaro Cárdenas, Zamora, La Piedad, Tacámbaro y Chitácuaro. Los estudiantes con AREP Michoacán interesados en liberar su servicio social y prácticas profesionales pueden consultar la ubicación de los centros en la página www.jap.michoacan.gov.mx.